La verdad que estamos trabajando a doble turno, mañana y tarde está el personal de Obras Públicas, la verdad que agradecidísimo con todo el trabajo que está desarrollando Juan Carlos Fonseca, con todo su equipo de trabajo de Obras Públicas para llegar con las fechas para la entrega de este edificio, que es un edificio muy muy grande, estamos hablando de más de 190 metros de edificación destinadas al uso exclusivo del nuevo punto digital aquí en nuestro barrio Estación, así que bueno, contentísimos por eso, porque la verdad que a la vista es un trabajo de muchas horas, que va a tener equipamiento de última tecnología, estamos terminando de armar todo lo que es mobiliario, porque también el proyecto incluía lo que es muebles, sillas y obviamente todo lo que es equipamiento informático, de sonido y de proyección, necesarios para equipar completamente este nuevo punto digital, así que bueno, fue un proceso larguísimo, allá hace casi un año comenzamos con las ideas, plasmándolas en un papel para presentar en un proyecto y hoy por hoy ya estamos viendo los resultados de eso, así que la verdad que contentísimos, porque ya te digo, para todo el equipo de trabajo del punto digital es un logro muy muy grande, son muy pocas las ciudades del país que tienen dos puntos digitales en la localidad, así que te digo, un esfuerzo muy grande de distintas secretarías, no solo la Secretaría de Cultura y Educación, de la cual forma parte del punto digital, sino también de obras públicas, de gobierno, de hacienda, un montón de secretarías que se pusieron al hombro este proyecto para que hoy por hoy ya estemos ahí pegaditos a la inauguración de este nuevo espacio, que la verdad va a ser un espacio comunitario, abierto al público, para todos, para todas, con actividades libres y gratuitas, un espacio mucho más grande que el actual punto digital, que eso nos va a llevar a tener la posibilidad de generar actividades con mayor cantidad de personas, que también es todo un logro, así que bueno, contento por todo eso. Llegaron 17 notebooks, son Intel Core i5, de onceava generación, así que la verdad que es un equipamiento muy muy moderno, también llegó todo lo que es equipo de proyección para armar un cine aquí en este punto digital, el equipo de sonido también, todo inalámbrico también, y el mobiliario, estamos hablando de alrededor de 7 millones de pesos en equipamiento, así que bueno, es una inversión que tomaron la decisión desde la Secretaría de Innovación Pública de la Nación de que el punto digital era un lugar en Esquel, era necesario, y bueno, hoy por hoy ya tenemos el equipamiento, el mobiliario, el edificio está casi terminado, así que bueno, ya muy prontamente, en las próximas semanas vamos a hacer la inauguración formal, por decirlo de alguna manera, que probablemente coincida con otra actividad que estamos llevando adelante, que es el encuentro de los puntos digitales de Chubut aquí en Esquel. ¿Esto está previsto para noviembre? Exactamente, para la primera semana de noviembre está previsto un encuentro de puntos digitales aquí en nuestra localidad, así que vamos a ser anfitriones, vamos a estar recibiendo a todo el equipo de trabajo de los puntos digitales de Río Mayo, de Los Altares, de distintas localidades, de Teca, obviamente de Trevelin también, de todas las localidades que tienen puntos digitales aquí en Chubut. Bueno, nos vamos a reunir acá junto con personal de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, los cuales nos van a brindar una capacitación para todo el personal de aquí, así que contentos por eso también.